Hola, soy Patria Elmas y... Me le medí, me le medí, ¿sabes qué? Me le medí al retipulso. Lo que yo hice personalmente, pues mi esposa me obligó. Cuando llegué a Buenos Aires, tenía el cuello ortopédico. Cuando salí de Buenos Aires, era 15 días después, yo tenía el cuello perfecto. Llego al aeropuerto, hay una cola así de, no sé, 50 personas y mi esposa, de una, ponte el cuello. ¿Qué? Ponte el cuello, ya, ya, ponte el cuello. No, no, ponte el cuello, ya. Y ella, bueno, pongo el cuello y avanzamos. No, no, eres que está muy enfermo, muy enfermo. En el amor hay una frase que funciona muy bien, es que te salva de cualquier situación. No eres tú, soy yo. Ah, es el del televisor. Yo ahora vivo con mi esposa, ¿sabes qué? Una vez, ahí un policía la paró y ella no tenía cinturón. Y entonces el policía, ¿usted no tiene cinturón? No, es que me acaban de operar de aquí. No puedo, no soporto el dolor. Pero a ella se le viene en un segundo, un segundo. Cuando llegué aquí, pues en francés no existe la letra Ñ. Entonces es complicado para un francés acostumbrarse a esa nueva letra. Y cuando llegué aquí hablaba muy mal español y alguien me preguntó a qué edad tenía. Y yo dije, yo tengo 36 años. Y me dijo, ah, bueno, en Colombia solo tenemos uno. Y yo, bueno, yo no entendí nada. Y yo, y fue seis meses después que entendí el chiste. Bueno, si no saben qué hacer este, no, no, eso, eso. Si quieren reírse, si quieren tomar guaro gratuito, pues vayan a ver para el centro y para adentro. Les garantizo, nosotros tenemos un ritmo de carcajadas que es cada ocho segundos. Estamos en el Teatro Libre Chapinero con para el centro y para adentro. Los esperamos.